Bueno, vamos dando comienzo a la clase. El tema de hoy, como comentó recién Santiago, es el sistema de recomendación. La idea de esta clase, es una presentación teórica, acá no entra dentro de los temas así fuertes de este curso, sino es más bien en el sentido de presentación, una introducción a los sistemas de recomendación, no hay un práctico, el segundo TP no entra a este tema. Más bien para que vayan conociendo sobre este tema. Entiendo que hay un curso, no sé si sigue estando Santiago, ¿sabés eso? Sí, sí, está el curso del sistema de recomendación a cargo del doctor Avalde. Ah, es doctor, es cierto. Sí, se recibió también de la maestría y después de los dos grados. Fue compañero nuestro. Fue compañero nuestro también, sí, sí, también de la misma cama, así que ya se imaginarán. Bueno, él da un curso especializado en esta temática, así que, pero acá le vamos a dar una introducción para, bueno, de hecho por ahí le viene bien, para saber si tomar ese curso creo que es opcional, y bueno, o sea, ya tienen ciertas ideas y ver si quieren encararlo por ese lado. Y acá, además de eso, hay otro enfoque que queríamos darle, que es relacionarnos con reglas de asociación. Un poco también para incorporar algo más novedoso al curso, que es un sistema de recomendaciones, pero a su vez darle un nuevo enfoque a las reglas de asociación. ¿Qué pasa con las reglas de asociación? Ya se están encontrando con el TP, con los que pudieron avanzar un poco, y las primeras consultas empiezan a surgir principalmente porque es un método que no es supervisado, y además que no se ha supervisado, que en general la mayoría de los métodos no supervisados son como que tienen una dificultad para calibrarlos, o hay un trabajo para calibrarlos. Además, hay una componente, con que ya hay varias preguntas sobre eso, que tiene una componente muy subjetiva también. Entonces, esta es una presentación, es para una idea de que ya hay una componente que no es completamente subjetiva, y donde se pueden usar este enfoque de reglas de asociación y las medidas que estamos generando, enfocado en un tema particular ya cerrado. Bueno, comenzamos con la idea del sistema de recomendación. Cuando se modela un sistema de recomendación, se distinguen dos tipos de instancias, o dos tipos de entidades. Primero, los usuarios, que acá tenemos usuarios, que esencialmente, los usuarios esencialmente son personas. Por eso mismo, también se refiere a sistema de recomendación, o personalización, muchas veces se refiere, o está relacionado con el área de personalización. Y, pero por el otro lado, tenemos los ítems, que van a ser, así como también veíamos en reglas de asociación, que tenemos ítems, también tenemos ítems, y eso van a ser lo que se le va a recomendar al usuario. Ahora, como decía, en el usuario, principalmente o esencialmente son personas, con algunas excepciones. Muy pocas excepciones. En los ítems hay una variedad muy grande de cosas, y por eso, en esta diapositiva dice dominios de recomendación. De acuerdo a cuál es el dominio de los ítems, vamos a tener un sistema de recomendación distinto. O sea, acá hay varios ejemplos que podría llegar a consumir esta usuaria mariana. Entonces, bueno, el caso más común, o que todo el mundo conoce, es el caso de Netflix, con las películas, o cualquier otro sistema del estilo. Música. Bueno, hay diferentes dominios, y lo interesante es que cuando ya se cambia el dominio, se cambian muchas cuestiones, si bien se habla de sistemas de recomendación en general, al cambiar el dominio cambian muchas cuestiones, y sobre todo el objetivo que se busca con la recomendación. Entonces, cada dominio tiene sus particularidades, y por eso ahora vamos a ver que hay diferentes estrategias, y diferentes formas de medir el éxito, o diferentes casos de uso, que están muy asociados a los dominios. Algunos ejemplos que podría dar de acá, son, entre las películas y música parece que es parecido. Esencialmente. Pero, habitualmente una cosa que pasa diferente entre la música y las películas, que en general la gente escucha las mismas canciones habitualmente, o tiene sus artistas favoritos, y vuelve a escuchar el disco reiteradamente, o las canciones que le gustan. En cambio las películas no están así, se busca en general ver una novedad mayor. Está bien, te puede gustar un determinado género, pero es más común ver películas nuevas que escuchar música nueva. Entonces ahí hay un objetivo diferente. Después hay otras cosas interesantes, como por ejemplo los que están abajo, estos tres que dice citas, profesionales, amigos, que en esos casos los citan también son personas. Y al ser personas, también tienen particularidades. Por ejemplo, en el caso de un profesional, no es como un producto o una canción que los puede escuchar millones de personas, sino que tiene una disponibilidad. Entonces ahí hay un objetivo también de poder darte una recomendación de un profesional que además que sea bueno, tenga disponibilidad. Y además también ahí se persigue el objetivo de que los profesionales tengan clientes. Son para ambos lados. Cambio de las citas. El caso de las citas también es interesante porque ahí es una recomendación bidireccional. En general también. Cuando se ve una película, no se espera que la película esté interesada en uno. Pero en el caso de las citas, sí es así. Y bueno, después acá tenemos a Ricardito Ford. Yo ya me imagino dos cosas cuando soy abuelo. Uno contarle a mi nieto sobre Ricardito Ford y la otra es contarle sobre que existía algo que se llamaba turismo y viaje que se terminó con esta pandemia. Pero bueno, imagino que terminará bien. Una cosa para empezar también sobre estos dominios. En general, cuando se habla de sistemas de recomendaciones siempre se pone el ejemplo de películas. O es el ejemplo más... Me dice pelílulas encima. Bueno, no es pelílulas, son películas. Algo de acuerdo. En el sistema de recomendaciones en general se habla mucho de películas. Y se dan ejemplos. Y eso tiene que ver por un poco cómo nace esta temática o esta disciplina del sistema de recomendaciones. Y que de alguna forma se hace a través de Netflix que lo que hace es lanza una competencia allá por el 2006 con un premio de un millón de dólares a aquel algoritmo o equipo que podía batir a su propio algoritmo que se llamaba Cinemal en un 10% la precisión de los ratings que daban los usuarios. Bueno, entonces eso fue por el 2006. Netflix para entonces no era fuerte en stream. sino que tenía una forma de negocio diferente donde la gente alquilaba las películas y se las enviaban por correo a través de DVDs. Empezó más así. Por lo cual las recomendaciones eran también bastantes importantes porque no era solo mirar una película sino que bueno esperar que te siga el DVD a tu casa y esas cosas. Bueno, y a raíz de esa competencia y su jugoso premio del millón de dólares participan un montón de equipos y se desarrollan un montón de estrategias y varias estrategias de las que vamos a ver incluso acá en la presentación. Entonces, por eso es como un antes y un después en la competencia esa de Netflix en la temática esta. Por eso en general se ve mucho ejemplo de películas. ¿Cómo se representa en la presentación? como recién decíamos teníamos dos entidades uno eran los usuarios y otro los sistemas. Y bueno la representación matemática es a raíz de esta matriz que se llama matriz de utilidad. Donde se representa hay dos conjuntos como recién ítems y usuarios. En este ejemplo tenemos cuatro usuarios y seis ítems. Supongamos que los seis ítems van a ser los seis ítems del catálogo de lo que sea en este caso podrían ser películas o lo que sea y los usuarios van a ser los usuarios registrados en el sistema. O pueden ser clientes también. O sea perdón son seis ítems de lo mismo o sea seis películas seis seis productos Perfecto. De acuerdo al sistema por eso. Pero bueno acá en forma genérica serían ítems. Y entonces se representa de esta forma que se llama matriz de utilidad se tienen tantas filas como usuarios existan en el sistema y tantas columnas como ítems existan. Entonces por ejemplo se marca para el usuario uno cuáles son aquellos ítems que consumió con un número. Y ese número lo que va a representar es una medida de cuánto le gustó ese ítem. Entonces por ejemplo el usuario uno se dice que el ítem cuatro consumió el ítem cuatro y el ítem dos. El ítem cuatro le gustó más que el ítem dos. Y los otros tiene signos de pregunta porque no se sabe. No lo ha consumido todavía no sabe si le gusta. Ejemplo el dos que viva el ítem uno el tres y el cuatro y aparentemente perdón el uno el tres y el cuatro y aparentemente le gustó más el uno luego el cuatro y después el tres. Ahora una consulta ¿ahí el usuario calificó el mismo o es una estimación eso? Ahora en la próxima diapos te respondo eso que hay dos formas de medir esa valoración que existe en la matriz de utilidad. Uno es la manera explícita y esta manera explícita es donde por eso digo la mayoría de los organismos habla de de la matriz explícita porque el digamos el desafío este de Netflix era explícito se tenía la cantidad de estrellas la clasificación la cantidad de estrellas que el usuario le dio a la película cuando la había en su momento Netflix era con estrellas de uno al cinco. Ahora me gustó o no me gustó a manito arriba a manito abajo es la única opción que se le da ahora. En su momento existía eso. Entonces llevado a las calificaciones de los usuarios ahí sí sería el caso. El usuario uno cuando terminó de ver la película le dice a este le pongo cinco estrellas cinco sobre cinco y a esta la dos no le gustó nada entonces le puso una estrella sobre eso. Eso es explícita porque significa que el usuario le dio una calificación o alguna señal que indica que efectivamente no solo vio o consumió ese ítem sino que además le gustó o les disgustó. Esto no necesariamente tiene que ser un número del uno al cinco puede ser algún otro valor que puede haber otra escala o incluso puede ser el caso del me gusta puede indicar positivamente con me gusta ahí podría haber unos en el caso que le gusta y signo de pregunta en el caso de que no lo haya no tengamos ningún feedback del usuario o existe también el no me gusta como decía el Netflix que tenía esos dos categorías. Ahora después existe este modelo que es implícito que para mí es más habitual aunque los algoritmos digamos sí los algoritmos suelen enfocarse en este caso y la bibliografía también pero este para mí es más habitual que es implícito que es en realidad nosotros sabemos que el usuario consumió el ítem pero no sabemos si le gustó o no. Entonces está bien que es la mayoría de las veces que miramos una película en Netflix bueno no sé cómo serían ustedes pero yo no termino y lo primero que hago es calificarla no sé apago el servidor y ya está salvo que me guste mucho o principalmente si no me gusta si no no me parece nunca más nada relacionado ahí quizás te pongo no me gusta pero si no también cuando escuchamos canciones en Spotify donde sea también las escuchamos en el caso que se trate de un e-commerce compramos un producto y listo nos está indicando la compra del producto uno lo compró después no sabemos si el usuario le gustó o no puede ser que haya gustado después que te llegó pero encima ni siquiera es en el momento que lo compraste eso lo vas a saber mucho después si te gustó o no el producto ese es el modelo implícito también existe y se marca de esta forma es con un uno es binaria la representación con un uno si consumió o vio o escuchó o interactuó el usuario con el item en este caso que era explícita habíamos visto que le había dado esta calificación a este item y a este item acá solo vamos a tener el mismo valor que va a ser uno para el item dos y al item cuatro y a todo el resto cero porque todavía no lo consumimos ¿qué es el caso? de que nosotros estamos viendo con regla de asociación en regla de asociación tal cual como lo estamos viendo ahora es una representación binaria solo sabemos o nos interesa si en cada uno de los carritos la persona llevaba el producto o no ni siquiera nos interesa cuántas veces tenía ese producto cuántas veces lo compró no nos interesa nos interesa que lo compró y por eso llevado a regla de asociación la manera implícita también esta matriz son los carritos acá los carritos podrían ser los usuarios las transacciones de los usuarios y están formados por los items que consumió el dos para ser la transacción dos en este caso el usuario dos va a ser el item uno el tres y el cuatro bien y hay algunos casos que también se da en manera implícita alguna señal de disgusto como por ejemplo estaba viendo la película y no sé pasó un minuto y ya la apagó por bueno pero así todo con con la forma implícita nunca sabemos del todo si el usuario efectivamente le gustó o no tenemos alguna señal pero no necesariamente lo sabemos puede ser que hayamos visto toda la película porque era tan mala que no dormimos y bueno se siguió reproduciendo o bueno o la dejamos de ver porque tendríamos que hacer otra cosa ninguna de las señales son completamente certeras como la explícita y bueno y también la explícita también tiene lo suyo por lo que le mandé la otra vez ahí en el chat vieron que también va cambiando un poco las calificaciones de la gente de las de las cosas ahí en el caso de películas con el transcurso de tiempo hay una cuestión de expectativa y bueno hasta ahí ¿cómo vamos? ¿bien? ¿alguna consulta? No, no, no bastante claro toda la explicación Ahora, bueno esa es la forma de representar el problema de la recomendación ahora la recomendación en sí se va a separar en dos pasos el proceso de recomendar o lo que va a ser el sistema de recomendación entonces tenemos un usuario u acá entonces queremos generar recomendaciones para el usuario abre su Netflix y le aparecerían las películas que el sistema le recomienda ciertas películas para que vean entonces la primera etapa que eso se puede hacer incluso de forma offline no en ese momento se puede estar precalculado es la etapa de la predicción se estima para ese usuario a partir de ciertas características que ahora la vamos a describir un poco el sistema fija un valor numérico de cuánto de una estimación de cuánto le puede llegar a interesar a ese usuario los ítems los ítems que todavía es novio por eso acá en la descripción dice acá hay ítem desconocido por uno los que ya conocidos son los que tienen uno de implícita o su valor ya se sabe que los consumió él los conoce pero los que no estos de acá los signos de pregunta o los ceros se le puede dar un score o el sistema tratado de un score para tratar de predecir su gusto y luego de scorear a todos los ítems que todavía no vio acá en este caso en el usuario 1 va a ser el 1 el 3 el 5 y el 6 le va a poner un score a cada uno y lo vas a ordenar los ordena y ahí si los presenta en ese momento la recomendación en sí porque la primera se predice se calcula el score después la recomendación es agarrar y mostrarle los ítems al usuario ordenados por ese score y en general se muestra los primeros elementos de la lista estas son las 5 películas mejores para que vea obras 10 no se muestra todo el catálogo porque no le serviría al usuario esto es un poco lo que vimos la clase pasada los sistemas de recomendación también sirve para encarar estos problemas o atacan los problemas de distribución de cola larga porque la vez pasada que son problemas inherentes al comportamiento social entonces acá como estamos modeando los intereses y gustos de las personas tenemos el comportamiento social este es el monstruito que mostramos la clase pasada y que ustedes están atacando con la espada esa de madera que tienen que es el algoritmo de Apiori algunas características acá están marcadas en forma graciosa pero la cabeza es de lo popular después el cuerpo como decía cosas interesantes con buen soporte después la cola son todas estas ítems que son consumidos por pocos acá en el ejemplo está dado con consultas esta imagen está sacada del mundo de informencia retrieval que es esencialmente la disciplina que estudia o que ataca las búsquedas de documentos entonces a partir de ciertas búsquedas que uno puede llegar a hacer en el caso de por ejemplo de Google uno busca ciertos términos o la consulta y hay ciertos documentos que son relevantes para la búsqueda que se está haciendo y otros que no está muy asociado a eso y de alguna forma el sistema de recomendación es una temática que abarca como varios enfoques uno es ese también pero la diferencia principal es que en este caso si bien hay una consulta en la en la recomendación es una consulta que no es explícita no es una no es una búsqueda que el usuario está haciendo de forma proactiva sino que está recibiendo ese resultado de forma reactiva ahí como esa es la diferencia y otra cuestión para destacar que es bastante interesante es que para los sistemas de recomendación que el sistema de recomendación está muy muy asociado como decía recién al comienzo asociado a Netflix más relacionado al mundo de la industria que al mundo académico el mundo académico si se estudia pero tiene una componente bastante grande de la industria porque es donde se usan los sistemas de recomendación y y bueno en ese caso particular es interesante porque acá cuando trabajamos en el mundo offline o sea en un por ejemplo en una tienda supongamos una tienda de libros tenemos un espacio físico acortado entonces si tenemos que promocionar productos o bueno tiene que promocionar el dueño de la tienda productos o ciertos libros van a poner ahí en las vidrieras o al principio o más destacados o con mejores promociones los best sellers los productos más populares ya cuando cuando se trabaja en el mundo online este ya no no se tiene esa restricción de espacio entonces se pueden explotar todos los productos entonces estos productos de la cola que quizás sean tengan un soporte muy bajo y no tenía nunca se van a mostrar en una vidriera si se puede personalizar para aquellos usuarios que se detectan que están interesados en ese producto entonces se los visualiza y en ese caso se levantan todas las ventas que antes estaban totalmente escondidos por estar acá en la cola acá hay una pregunta de Franco si si Leo te quería hacer una consulta prácticamente por cómo están diseñados los sistemas de recomendación vos lo que terminás teniendo es esto que tenés una cola con un montón de contenido que no sé nunca entraría dentro de la recomendación entonces lo que estaba tratando de pensar es si lo que se estaría haciendo es de alguna forma como accediendo o utilizando este contenido y aplicándole no sé a estos datos como la recomendación para que ese contenido sea elegido de alguna forma ¿no? Sí a ver ¿cómo sería bien la pregunta? Sí lo que estoy teniendo de pensar es si la estrategia sería bueno este contenido que nunca sería utilizado o recomendado si vos digamos tratando de hacer digamos reducir cuáles son los datos que utilizás para recomendar solamente agarrás lo que sería la cola para recomendar algún contenido que nunca se recomendaría si no Sí ahí sí por eso la primera parte como decía hay muchos objetivos ahí dependiendo del objetivo va a a interesar eso o no y hay como ciertas métricas una por ejemplo es la novedad de la recomendación si el objetivo es eso de tener un sistema que sea novedoso o bueno de entrar a a un sistema de películas y yo no quiero ver las películas ahí que me promociona todo el mundo porque yo por ahí directamente voy a buscarlas entonces ahí sí se trataría de explotar casos con pocos con muy pocos visitas entonces quizás el sistema de recomendación debería darle más peso a eso por ahí no persigue ese objetivo por ahí sí por ahí no dependiendo del dominio eso también en el caso de profesionales también podría ser porque trataríamos que todos tengan clientes entonces sería deseable esa característica sí pero hay varios ejemplos en Amazon por ejemplo de algunos libros que se dicen que no que no tenían ventas y a raíz de cierto sistema de recomendación se muestra como ejemplos de cómo levantaron sus ventas por ejemplo que estaban ahí en la cola y pasaron a a subirse acá al cuerpo digamos justamente sí están acá en estas cosas es decir más o menos en casos online nada más que un producto que está en la sombra puede surgir porque depende de los gustos del usuario particular ¿no? claro lo que pasa es que en el mundo online es como que si llegases a un negocio y te puedo cambiar la vidriera completamente que es por eso es la personalización si yo tengo información cada vez que me logueo con mi cuenta me muestra una página que es completamente distinta a la página que podés tener vos porque se ajustó perfectamente a mi gusta entonces por eso se saca la ventaja de la forma online de la forma offline es más difícil hacer eso por una cuestión de espacios y de cosas de hacerlo ¿puedes tener esos negocios que tocas un botón y se dan todo vuelta? si como la taberna se dan vuelta todo o sea offline podrías ser capaz elegir donde promocionar cierto tipo de libros ahí hay como por eso en ese caso existe una recomendación pero no es es más personalizada que todo el conjunto pero sería una personalización más de grupos de personas entonces decir bueno tomo personalizaciones por barrio por decir bueno tomo las tiendas de diferentes barrios ese tipo de cosas eso se hace en el mundo online acá en el ejemplo este es llegar a nivel del usuario ahí bien bien puntual pero hay también como por eso decía salvo algunas excepciones al principio decía que son personas porque a veces hay también sistema de recomendación pensado en grupos de personas eso también y bueno ahora vamos a hablar de algunos que sirven también para el mundo offline de estas clasificaciones de algoritmos entonces una división de diferentes algoritmos que se utiliza en realidad esto si pudiésemos agarrar los algoritmos en sí podríamos diferenciarlos en categoría si le poníamos en etiqueta a cada uno ese algoritmo podríamos definir esto y otros también pero estos son los principales en esta clase vamos a ver estos que están acá marcados pero les comento un poco cuál es el sentido de cada uno el primero es popularidad que ese es el que se puede llegar a usar también en el mundo offline que básicamente es recomendar la cabeza del monstruo recomendar lo más popular y que si bien parece una cuestión bastante simple se puede complejizar un poco más porque la popularidad así no es tan simple la definición uno puede tomar popularidad por el más vendido por el que me genera más ingresos por el que se visitó más por el que se calificó más el que se calificó mejor el que se calificó mejor en alguna de las categorías porque si es un sistema por ejemplo de restaurantes eso se usa mucho popularidad hay una conversa también podría tomarse combinaciones de cantidad de votos y con la cantidad de estrellas también que se le dio o ponderarlos por las diferentes categorías por ejemplo calidad del servicio más la ¿cómo se llama? la relación precio-calidad que siempre ponen ese tipo de cosas en los hoteles también hay muchas calificaciones de ese estilo también por el conversion rate también de cuántos de los usuarios de todos entraron a ver cuáles son los que efectivamente compraron hay como muchas estrategias que se pueden tomar en estos sistemas de popularidad y aparte son especialmente útiles en dos de los casos uno el primero es que cuando me siga un cliente completamente nuevo no tengo ningún historial de él entonces no tengo mucha información para saber qué cosas le gusta o no le gusta a esa persona entonces la primera estrategia quizás es atacarlo con este de popularidad este problema que acabo de decir me llega un nuevo cliente y no tengo mucho historial de la persona no la conozco se llama problema de cold start en los sistemas de recomendación que también puede pasar cuando llega una persona nueva o cuando llega un item nuevo que tengo que venderlo y nadie lo compró todavía entonces no sé cómo se compone qué qué más iba a decir de eso en ese caso la persona no la conozco o quizás no tengo también registro de lo que van haciendo las personas tengo como por ejemplo les decía el caso de restaurante por ahí yo lo único que tengo es métricas a nivel sumarizada supongamos se escrapea un sitio de calificaciones de restaurantes quiero armar algo de recomendaciones bueno pero no tengo lo que hacen cada uno de los usuarios tengo de forma sumarizada entonces podría armar algo de popularidad o escrapear no sé likes de facebook o seguidores en twitter bueno en twitter tienen la app y entonces pueden ver quién lo hizo por ejemplo después otra estrategia que es un poco ya más personalizada es basado en contenido y esto se va a generar una recomendación a partir de las características de los ítems o de los usuarios a ver por ejemplo si se identifica que un usuario siempre mira películas de drama lo que podría ser el sistema es decir bueno veo de las películas de todas las películas de drama y le recomiendo alguna y bueno y también puede pasar eso con atributos del usuario se detecta que a todos los hombres les gusta más las películas de de ¿cómo se llama? iba a decir ciencia ficción no la de acción la de acción y las mujeres la de romance cosas así que obviamente no es personalizado no se llega a la persona porque obviamente no todos los varones y mujeres tienen en su gusto pero al grande rasgo por ahí se puede identificar este tipo de cosas y puede ser también mucho tan complejo como se quiera porque se pueden buscar tantas etiquetas como se quiera como se quiera considerar ¿dónde funciona bien eso? esto por ejemplo un buen ejemplo para mí es por ejemplo recomendaciones de paper por ejemplo uno podría estar buscando investigando sobre una determinada temática supongamos que es algoritmo de recomendación y entonces empieza a leer ciertos papers descargarse ciertos papers leer entonces se puede el sistema solo a raíz de las consultas que hayamos hecho los papers que leímos podría identificar que se empiezan a repetir ciertas keywords en los papers que vemos entonces ahí el sistema podría decir bueno busco papers con los mismos keywords y quizás también para sumar algo de popularidad los ordenos por el índice de citación aquí esos papers que están más citados dentro de la temática que a mí me interesa entonces ahí ese es un ejemplo que funciona bien porque en el caso particular de los papers está bien catalogado eso de ahí se requiere eso que esté bien como bien catalogado bien las características tanto de los usuarios como o de los ítems y bueno y en ese ejemplo particular también estoy mezclando cuestiones de popularidad que es un poco el último de los puntos que se empieza a hacer ensambles de varios de los métodos o empiezan a ver métodos híbridos donde se atacan con varias estrategias también es tener dos algoritmos el algoritmo A y el algoritmo B los dos dan recomendaciones y después como yo los ordeno por score hago una votación ponderada de algoritmos y cosas bueno y estos dos que son los que vamos a ver ahora que son como digo más relacionados con las ¿cómo se llama? con las reglas de asociación y están un poco más relacionadas con no tanto con las características ni popularidad sino más bien con el comportamiento de los usuarios y de los sitios y cómo se comportaron los carritos por el lugar bueno el primero es asociación de producto que es la típica caja que se ve de recomendación este es el caso de Amazon de hecho Amazon es uno de los pioneros en este algoritmo que comenzó principalmente con los libros y es el caso este así como se ve acá los clientes que vieron determinados productos también vieron esos otros los clientes que compraron productos también compraron estos otros que se dan en casi todos los sistemas incluso cuando uno mira un vídeo en YouTube que puede aparecer a ver los que vieron este vídeo también vieron este otro o en Netflix o en la mayoría de los dominios existen este tipo de asociación de productos en este caso particular la recomendación aparece cuando un usuario en el caso de este de Amazon visita la página de detalle o la página donde se especifica un producto que se quiere comprar entonces en este caso era un iPhone entonces uno busca iPhones aparece un listado de todas las iPhones que aparecen los que se venden en Amazon o en Mercado Libro o donde sea cliqué al producto que le parece más interesante de acuerdo del precio las características esas y ahí bueno te aparece la descripción te aparecerá lo que pone el vendedor te aparecerá algunas características técnicas el precio forma de pago etcétera etcétera y además te aparece esta recomendación entonces que está bien bueno vos estás mirando este iPhone pero fíjate que también otras personas entraron a mirar este iPhone también miraron estos otros en general van a ser productos parecidos cómo se hace esto como decía esto se hace a partir de la navegación de los usuarios pues de hecho lo está diciendo explícitamente personas que vieron esto se analizaron las navegaciones de los usuarios o las compras de los usuarios o las interacciones esto se hace con reglas de asociación básicamente pero tiene una forma un poquito diferente de trabajarla como lo hace la priori que es armar todas las combinaciones de reglas de asociación de tamaño 2 en el ejemplo que teníamos inicialmente que era este que eran 6 ítems en este sistema vamos a buscar todas las reglas de las combinaciones entre entre esos 6 ítems ¿bien? entonces eso es lo primero que se va a hacer se forman esas reglas acuérdense que como decía inicialmente cada uno de estos los usuarios eran unos carritos o sea armamos este carrito y luego calculamos las reglas en los pares en todos los pares entonces vamos a hacer reglas de ítem 1 con ítem 2 reglas de ítem 1 con ítem 3 reglas de ítem 1 y así sucesivamente con 2 es que es lo que dice que se calcula reglas con todo que usamos como medida usamos una métrica la métrica que podemos usar es cualquiera acá podemos usar soporte lift confianza etc en general se usa alguna métrica que que sea simétrica y ahora comento un poco más y con esa con esa métrica se va formando una matriz cuadrada para ver todas las combinaciones de ítems con los ítems que valores va a tener en esta matriz cuadrada que acá le llamamos ese que está formada acuérdense por la cantidad de productos de mi catálogo que en este son 6 y es cuadrada 6 por 6 si fuese 200 productos serían 200 por 200 y si fuese 20 millones van a ser 20 millones por 21 y los valores que va a tener es la métrica si va a ser el soporte vamos a tener todo el soporte de la regla I1 I2 va a ser 0,2 en este caso ahora en general una buena métrica que se suele usar son aquellas acá se habla de índices de similitud algunas que me den un índice de similitud no sé si vieron algunos índices de similitud en otras materias pero si vieron medidas de distancia que teníamos la distancia de pluriana por ejemplo de Manhattan otra en este caso tenemos diferencias y como son atributos categóricos que son los ítems van a ser alguna distancia de atributos categóricos ahora la característica de la distancia te mide cuán alejados están dos puntos cuando se habla de similitud es el mismo concepto pero de manera inversa cuán cerca están esos dos puntos en un espacio determinado perdón esto es para todos los usuarios para un grupo o se hace una matriz por cada usuario o por cada grupo de usuarios como suele hacerse se hace una única matriz para todos ¿por qué? porque la matriz se hace a partir del comportamiento de todos los usuarios ten en cuenta que cada usuario se lo formó como si fuese un carrito este carrito este carrito este carrito y después lo mismo cuando corren ustedes regla de asociación la regla queda las medidas están basadas en el comportamiento de todos los usuarios digamos la regla vale para mi dataset que son todos los usuarios de alguna forma la matriz lo que está mostrando de eso es válida para todos los usuarios ¿bien? O sea eso dice que si vos vas a Amazon y te compras maní como hay asociación entre maní y cerveza entonces es probable que compres cerveza entonces te mandan una propaganda de cerveza porque habitualmente tenía buen soporte por ejemplo si usamos soporte tenía buen soporte cerveza y maní y como ya tenía buen soporte el soporte que me lo dio todos los usuarios anteriores entonces se armó esta matriz esa es la idea ¿y cómo se interpreta? por ejemplo acá que si compro I1 o me gusta I1 y un 20% que me guste I2 ¿sería? sí ahora les paso como ejemplos así más concretos pero digo la idea de similitud tenemos una métrica de similitud la métrica de similitud una buena característica de la métrica de similitud es que es simétrica usamos por eso el soporte es una métrica simétrica y podría tomar forma de similitud y la máxima y otra característica de similitud que la similitud consigo mismo es 1 entonces la similitud entre el mismo producto es 1 por eso tenemos acá la diagonal principal que va a ser 1 y después en el caso como digo si hicimos una métrica simétrica vamos a la matriz va a ser simétrica si usamos leaps o soportes simétricos si usamos confianza no es simétrico no es lo mismo de I1 hay 2 que de I2 hay 1 pero así lo podríamos asociar en similitudes lo que podemos decir que independientemente de qué significan estos números particulares que ahora no vamos a ver en las próximas diapos acá estamos diciendo por ejemplo para el item 1 que digo como es simétrica va a ser lo mismo leerlo así que así y decimos que el item 1 bueno consigo mismo tiene la similitud máxima después con el item 2 va a ser 0.2 con 3 0.5 y lo que sí podemos decir que el item 1 se parece más según digamos se parece una medida de similitud que es basada como digo en el comportamiento de los usuarios se parece según los usuarios más al item 6 porque tiene el valor máximo relativamente con los otros items es el máximo tiene el 0.9 y el que le sigue es el item 3 con 0.5 ahí digamos por de alguna forma hay una asociación más grande con el item 6 o una correlación más grande la correlación es otra métrica que podría llegar a existir ahí si usásemos estrellas acá estamos usando la línea ¿Leo? Esa es la idea sí perdón estos datos no vienen vienen de la matriz que mostraste tipo 3 filminas más atrás son inventados ah esto de acá los inventé sí ah no se corresponden con los otros no no se no se corresponde porque todavía no acá no estamos diciendo cuál es la métrica con la cual armamos esto no pregunto porque el 1 y el 6 están como súper relacionados y en el otro nadie los compró juntos sí sí esto no ok ok era eso porque estaba mirando para listo gracias sí este era un ejemplo ahora lo vamos a ver con ejemplos puntuales y valores bueno ¿cómo es en este si ya supongamos que armamos esta matriz y por un motivo olvidemos no qué métricas usamos que lo vamos a ver en las partes supongamos que lo armamos y se interpretaría así ¿no? como decía bueno nos da cuando más más asociaciones hay entre cuando se compraron habitualmente más veces juntos el ítem dos ítems va a tener un valor más grande de la similitud y cuando se compara menos habitualmente juntos va a tener un valor más bajo esa es la idea ahora el sistema de recomendación funciona así cuando yo decía que estamos en la página de Amazon y visitamos un determinado ítem que significa llegar a la página y decir bueno ahora voy a mirar el producto del iPhone que me parece que estoy interesado se dice que el usuario interactúa con el ítem 4 perdón interactúa con un ítem en este ejemplo vamos a poner que ese ítem el iPhone es el ítem 4 interactúa puede ser también que lo compró que lo haya ya comprado ¿bien? entonces bien ahora ¿qué va a hacer el sistema? bueno va a ir a la como ya detectó la interacción de ese usuario con ese ítem va a ir a la fila del ítem 4 y va a agarrar los scores y va a asociar un score por cada uno de los ítems de todos los ítems que tenga el catálogo ¿bien? entonces como estamos diciendo el ítem 4 va a tener el score con el ítem 101 con el ítem 202 con el 306 con el 4 no importa porque ya sabemos que el usuario lo está viendo lo compró o ya lo consumió el ítem 5 no tenía ninguna asociación y con el ítem 609 ¿bien? que era como decía la primera etapa generó una predicción de cuánto le puede llegar a interesar al usuario ¿bien? se hace de esta forma según este enfoque y luego se ordena la recomendación la recomendación va a ser ordenar estos ítems de acuerdo a los scores ahí tenemos el ítem 6 el score más alto voy a ponerlo primero luego le sigue el ítem 3 y bueno lo pongo en segundo y en tercer lugar el ítem 2 entonces esta caja de acá está ordenada así este será el producto que más score tiene más alto este es el segundo este es el tercero y así bien hasta ahí una cosa interesante es que lo vuelvo a remarcar que esta similitud es una similitud como digo relacionada por el comportamiento del usuario no necesariamente los dos productos se tienen que parecer en algo no es un sistema por eso digo basado en contenidos en donde dos ítems tienen que ser de tipo celular por ejemplo salvo que haya algún como diga algo híbrido que sí lo separe de la matriz solo por celular ¿no? para comentarlo porque es algo que en implementar esto con la gente de negocio era como medio difícil o hablaba bueno en realidad el idioma que hablábamos era un poco yo hablaba de la similitud y me decía no pero qué pasa si acá con un celular me parece una licuadora digo bueno está bien porque eso significa que la gente que compra el celular también compra licuadoras está bien que parezcan y me decía no pero no no son similares no tienen que ver bueno entonces después le cambié su nombre le dejé de decir productos similares y entonces de decir productos relacionados y ahí se tiene problemas que no se genere de confusión bien ahora qué similitud usar acá les planteo o propongo dos similitudes que vamos a ver que no es usar soporte ni confianza ni lift sino esta saca que se utiliza esta sí es una métrica de similitud y se suele utilizar bastante más en los sistemas de recomendación era sobre la matriz anterior suponte que sabemos que el usuario compra el item i3 e i4 en ese caso se puede de alguna forma hacer una transacción de ambas y calcular el score así de ambos productos al mismo tiempo o no no se puede si se puede y eso va a ser una diapos adelante es otro algoritmo perdón no no está bien pero está buena pregunta porque significa que lo va siguiendo bien si se puede este lo interesante de esto es que digamos si bien solo estamos teniendo es un sistema sin memoria solo vemos lo que está haciendo el usuario es la última interacción no vemos no nos importan todas las interacciones que tiene el usuario que esto por eso funciona mucho en estos sistemas así que muchas veces en estos sistemas cuando uno mira productos o cuando por ejemplo en un en algo de contenido como podría llegar a ser un un diario online o algo por el estilo en general no tenemos usuarios que se registraron entonces no tenemos mucha historia del usuario llegan ahí medio de no los conozco y llegan a un producto bueno pero ellos tenemos esa información entonces tenemos rápidamente una forma de darle una recomendación que es mejor que la popularidad ¿Leo? Sí Sí, sí Lo que pasa es bueno como lo estoy pensando estoy pensando en Amazon o cualquier similar vos tenés dos similitudes una sería el el sustituto o sea yo estoy viendo celulares qué otras opciones tengo para comprar que seguramente cuando voy navegando hago eso y otra es con lo que compro que tal cual pañales, cerveza o qué sé yo o celular funda digamos que es una vez que yo ya compré me decidí por un modelo de celular la recomendación es otra digamos porque en realidad quiero que compres otra cosa Muy bueno Che parece como que que no hubiésemos puesto de acuerdo para que me preguntes esto no sé si me iba a comentar o no pero ahí hay una estrategia está buena la estrategia es cómo vamos a armar los carritos y de acuerdo cómo vamos a armar los carritos vamos a responder a un caso o a otro en las veces que me tocó complementar por ejemplo es que era cuando estoy mirando el producto y decimos bueno el usuario está en este caso todavía no compró el producto está haciendo research y está interesando en celulares entonces dame productos de asociación en usuarios que estaban en la misma etapa que estoy yo en la etapa de research en la etapa de buscar el producto entonces por eso ahí si se arma los carritos con visitas se van a armar estas recomendaciones y sobre todo todavía ni siquiera tomar los usuarios sino que se podrían tomar las sesiones de los usuarios como las transacciones por eso si tomas por eso si tomas todo el historial del usuario en un momento en el principio de año estuvo viendo celular después en otro momento lo compró y ya dejó de mirar celular empezó a mirar las licuadoras en otro momento empezó a mirar libros entonces si si estoy quiero captar ese tipo de recomendación que es en el momento que quiero comprar dame cosas así bueno tomo carrito de armas con las transacciones ahora si quisiese perdón carrito de armas con las sesiones de las visitas si quisiese dar un producto como más complementario ahí te convendría los carritos con las compras de los usuarios porque ahí si en general una persona cuando compra un celular lo primero que hace no es comprarse otro celular menos de las mismas características si ya lo tiene o ni hablar un auto un producto que es muy caro y que no tiene sentido tener dos exactamente igual ¿no? es algo que tenga mucha plata o los quieras revender o es otra cosa entonces en esos casos bueno si habitualmente el que compra un celular va a comprar una funda o va a comprar un headphone o va a o comprar otra cosa una tablet o alguna otra característica que me fueron dando los usuarios Leo una consulta también ahí pueden jugar las estrategias de marketing ¿no? por ejemplo yo tengo un iPhone que tiene tres años y iPhone saca un nuevo modelo entonces más allá de las preferencias generales de los usuarios capaz que va a mostrar primero los nuevos modelos bueno ahí se cortó pero entendí la pregunta si en este caso claro es por eso en la primera diapos decía que hay diferentes objetivos lo mismo que con la otra pregunta entonces si nuestro objetivo hay un objetivo de negocio de promocionar un determinado producto o el objetivo en general es ganar plata entonces quizás hay una mejor recomendación usuario pero algún producto me genera un margen mayor entonces si bien estaban uno por ahí tiene un score más alto que otro hay una relación del margen que podría ser que recomiende más primero un producto que otro entonces ahí la métrica va a ser una métrica compuesta por estas cuestiones cuestiones de negocio más cuestiones de comportamiento Ok Sí hay mucho digamos hay mucho de la definición del problema del objetivo a resolver hay muchas cuestiones por eso siempre se lo piensa con las películas pero no siempre en las películas tal cual hay este ejemplo que vos me estás dando salvo que la película haya puesto plata no se dan las películas El tema con eso es que estos algoritmos para mí es como que se van modificando con el tiempo no es siempre el mismo entonces es como que tienen que estar todo el tiempo rearmándolo o algo así Sí esa es la ventaja de hecho la ventaja porque tener reglas fijas hace que bueno por ahí que justo surja hay una asociación ahí aparece una promoción entonces dos productos que no se parecían o viene el día del padre entonces bueno cosas así entonces los usuarios empiezan a a a cambiar su comportamiento y y y y esto detecta rápidamente esos cambios y se adaptan por ejemplo entonces ahí hay una gran ventaja Sí y cuando más rápido se pueda actualizar mejor ahí hay unas cuestiones de eficiencia que a veces es medio pesado actualizarlo mucho Claro Ok gracias Ejemplo de esta medida de similitud es SACAR La medida de SACAR esta se define así como con la teoría de conjuntos si tenemos estos conjuntos A y B que tiene que tiene una cierta intersección SACAR se define como la intersección de ambos conjuntos digamos el tamaño de la intersección de ambos conjuntos sobre el tamaño de la unión de los dos conjuntos ¿Cuáles van a ser acá los conjuntos? Bueno la idea de los conjuntos van a ser si tenemos y esto surge también de las transacciones de los carritos entonces se dice que el ítem 1 llevado a ítems y usuarios dice el ítem 1 lo compró el usuario 1 el usuario 2 y el usuario 5 ahora ¿qué es lo mismo decir que el ítem 1 estuvo en la transacción del usuario 1 estuvo en la transacción 2 y en la transacción 5? ¿qué es lo mismo decir que el ítem 1 tiene soporte 3 porque aparecen 3 transacciones ¿bien? y después el ítem 2 también se lo puede definir como un conjunto de estos dos elementos que son estos dos usuarios entonces de esa forma se lo puede ver como un conjunto podría ser el ítem 1 el conjunto A y el ítem 2 como el conjunto B si vemos cuál es la la intersección la intersección va a ser el soporte A y B el soporte de A y B en conjunto que serían todas las transacciones donde aparecieron A y B juntos en este caso particular va a ser solo el usuario 1 el usuario 1 es la única transacción que aparecieron el ítem 1 y el ítem 2 y la unión de los dos conjuntos van a ser todos los usuarios que aparecieron tomando si podemos unir estos dos conjuntos va a ser el ítem 1 acá se repite perdón el usuario 1 que se repite más el usuario 2 el 5 y el 6 por eso son cuatro usuarios acá está definido a raíz de sus soportes se podría tomar con esta definición que es el soporte de A y B sobre y acá está la definición el soporte de A solo que sería el de A solo el soporte de B que es el soporte de B solo restado el soporte de A y B que es esta parte de acá para no incluir dos veces lo que ya tenía en la intersección entonces esto es lo mismo todo esto de acá abajo es lo mismo de calcular la unión a partir de los soportes de primer orden y segundo orden en este está bien es un usuario de los cuatro que aparecen un cuarto estamos hablando de 0 a 25 la similitud entre 1 y 2 que es lo mismo que la similitud entre 2 y 1 la ventaja de esto digamos que es que tiene una mayor esta métrica es más robusta porque es una métrica que es una métrica que tiene en cuenta los tamaños de los conjuntos a diferencia del lift que se escapa un poco de cuando los tamaños de algunos de los conjuntos es medio chico o la misma confianza también la confianza lo que tiene es que si no tiene buen soporte por ahí es medio mentirosa la métrica supongamos un ejemplo bueno lo que hace acá al hacer esto es que toma en relación también de los tamaños de los dos conjuntos por ejemplo si el conjunto A fuese el producto estrella que lo compró el 90% de los usuarios ahí el A sería muy grande y el B quizás un producto muy poco comprado es del tamaño muy chico pero como es chico y el otro es muy grande lo más probable es que la intersección de los dos haga que B esté completamente dentro de A ahí si tuviésemos confianza la confianza de B con A digamos ahí este sería el 100% pero esa confianza es un poco representativa ¿por qué? porque el soporte de B es muy chico en relación al de A y de esta forma al tomar la unión va a ser prácticamente la unión va a ser todo el conjunto de A y A y B va a ser muy chico en relación entonces va a quedar una similitud muy baja entonces ahí castigamos muchas estas cuestiones de productos digamos muy populares y poco populares a la vez ese es enfoque de Jack después hay otro enfoque que es coseno este enfoque de coseno que se lo puede definir ya otra vez con los soportes parto así pero partimos de nuevo con 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 el mismo ejemplo de item 1 item 2 pero la idea es llevar esto a un espacio vectorial o si podemos representar a los items en espacios vectoriales de tantas dimensiones en este caso para los items como usuarios existan en nuestra base en este ejemplo teníamos solo 6 usuarios entonces el item 1 va a ser representado por 6 dimensiones o sea teníamos bueno el caso este binario tenemos que el item 1 fue consumido por el usuario 1 el 2 por eso tenemos 1 y 1 el 3 no lo consumió el 4 tampoco por eso tenemos un 0 el 5 sí le ponemos 1 y el 6 no un 0 lo mismo acá la representación del item 2 ahora en este ejemplo de acá lo que estoy haciendo es representar esta cómo se representarían estas dimensiones en este espacio vectorial si tú tomas las primeras dos dimensiones que van a ser la dimensión del usuario 1 con la dimensión del usuario 2 obviamente tiene 6 dimensiones esto es para para graficarlo entonces miren cómo quedaría el vector el vector del item 2 va a ser 1 0 porque solo lo consumió el usuario 1 y no el usuario 2 por eso tiene esta dirección ahora el item 1 tiene tanto un 1 acá en el usuario 1 y un 1 en el usuario 2 ¿bien? entonces se forma otro vector y lo que se hace ahí se forma un ángulo entre esos dos vectores otra vez repito en realidad son 6 dimensiones se van a formar un ángulo en las 6 dimensiones y si sacamos el coseno de ese ángulo nos da una medida de sinitud si los vectores quedarían apuntando en la misma dirección el ángulo sería 0 y el coseno de 0 es 1 en caso contrario si no hubiese nada en común entre esos dos usuarios perdón entre esos dos ítems por ejemplo si el ítem 1 no hubiese sido consumido por el usuario 1 y solo hubiese sido consumido por el usuario 2 en nada se parecería en este ejemplo en esta parte de los primeros dimensiones entonces quedaría este apuntando para acá arriba y este para acá eso nos daría un ángulo de 90 grados que nos da un coseno de 0 y está representado en esta forma vectorial porque con esta fórmula que de los que se acuerden los que tuvieron cursos de álgebra lineal era la forma de calcular el coseno entre dos vectores acá con el producto escalar sobre las normas la multiplicación de la norma de los vectores de todas formas como yo digo cuando y esta es la forma que se calcula los vectores ahora cuando estamos en el mundo binario presencia ausencia se simplifica estos cálculos se puede llevar a soporte como digo entonces se quedaría el soporte de A y B sobre la raíz cuadrada del soporte de A o del soporte de X por el soporte de Y que y en este caso en este ejemplo teníamos también un usuario y y este era digamos la las normas de los vectores bien en este esto es la raíz de eso mirá 0.41 ahora es otro enfoque también una analogía que se podía dar de esta métrica es que se parece un poco la fórmula esta a la fórmula de la correlación ¿por qué? porque esto acá vamos a ganar es que no nos importa tanto el tamaño que tenga la escala o la escala que tenga estos vectores cada uno de los vectores acá vamos a estar viendo binario viendo en caso de binario todos tienen el mismo la misma escala la misma magnitud pero podríamos trabajar en diferentes escalas y lo que son en lugar de calcular de la distancia como la distancia excluidiana entre 12 vectores lo que se hace es ver digamos nos independizamos de la escala y vemos cuál es para dónde quedan apuntando y si se acuerda más o menos la fórmula de la correlación la correlación tiene en relación la covarianza de dos variables sobre la raíz de las varianzas la multiplicación de las varianzas de cada una de las variables y que justamente la correlación hace eso tenemos dos variables de diferentes magnitudes entonces nos independizamos de las magnitudes o las escalas que tengan esas dos variables y nos pasamos a algo que esté entre menos uno y uno el otro era 025 en este 041 dos formas de calcularse acá pongo otro ejemplo de coseno supongamos que si hubiésemos trabajado con ratings en lugar de ser binario presente de ausencia compró no compró y si tuviésemos ratings que dirían los usuarios a los ítems entonces el usuario uno le hubiese dado un 10 al ítem uno y uno al ítem dos significa que le gustó mucho el ítem uno y el ítem dos no le gustó ahora al usuario dos le gustó mucho el ítem uno y el dos ni siquiera lo consumió si lo pasamos acá a esta representación nos está diciendo que con estas escalas se terminan pareciendo mucho más el ítem uno con el ítem dos porque lo comparten mucho con el usuario el usuario uno que es la dimensión esta los dos quedan apuntando porque le dieron mucha relativamente el ítem digamos el ítem uno tiene mucha valoración en el usuario uno y en el ítem dos también tiene mucha valoración en el usuario uno entonces por eso esa dimensión es muy importante para el cálculo del coseno y acá llevado al cálculo nos da 0.88 que es bastante parecido bien hasta ahí llegamos esta es la parte de asociación de productos ahora quería pasar a los otros algoritmos que es filtrado colaborativo y este sería como un ejemplo de cómo funciona esquemáticamente estos algoritmos luego vamos a pasar con un ejemplo tenemos este determinado usuario en este sistema de recomendación de películas el muchacho Choded que consumió vio estas películas ahora qué buena estrategia podría llegar a existir que eso pasaba mucho de hecho en la vieja escuela de los videoclub uno llegaba al videoclub y le preguntaba al tipo bueno del videoclub de barrio el tipo habitualmente te veía alquilar las películas y vos le ibas preguntando che qué onda bueno el tipo te iba conociendo o si no la otra que se podría llegar a hacer como no existe el videoclub es agarrar uno lo que podría hacer es preguntarle a un amigo si sabés que estuve mirando el fin de semana tal película y qué me recomendabas vos yo estuve mirando esta mirá te recomiendo podría ser bueno entonces de esa forma podría seguir la recomendación del amigo y qué amigo sería más importante la recomendación a la cual seguir aquel amigo que tiene gusto parecido a uno principalmente si tuviésemos algún amigo bueno que sabemos que nada que ver ya nos recomendó cosas y nada que ver bueno no le daríamos mucho caso pero aquellos amigos que comparten más nuestros gustos podemos compartir le podemos compartir ahí nuestra experiencia y él y él compartimos entonces la idea es esa el sistema viene revisa el historial de 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 navegación o de películas de este usuario que como ven hay una cierta temática de las películas que vio no sé lo que va a hacer le va a encontrar un amiguito a este usuario Joel entonces ¿quién va a ser el amigo? claro o Joel quizás le preguntaría algún amigo pero como tiene un gusto medio particular no tiene amigos claramente entonces acá el sistema algún qué lindos amigos ¿eh? ¿cómo? qué lindos amigos elegiste pregunta ¿el bigote tiene algo? ¿es una particularidad más que tienen en común o es algo así? creo que son asesinos en serie por eso te digo todo a ese asesino serial bueno no lo prejuzguen así son reales yo ahí estoy buscando ¿eh? Joel Rifkin Ed no sé qué muy buena muy buena si es buen grupo de amigos esos dos puntos es la idea es la idea es es mostrar para mostrar esquemáticamente es que bueno tiene una apariencia física porque en realidad lo que se busca son similitudes entre usuarios ahora vamos a ver un poco más de los amiguitos en la próxima diapo a ver si son asesinos seriales sí o no pero bueno claramente por lo que dicen ustedes si se hubiesen conocido quizás se hubiesen sido buenos amigos entonces sistemas le busca claro una persona que tenga gustos parecidos bien genial si se hubiesen conocido se podrían recomendar películas ¿por qué? che estos dos miran esta película que es la misma acá Pecados Capital Insistentes Inocentes Ah, ni va bien entonces bueno la de Joel le podría recomendar a Joel bueno ahora podés ver Zodiac bueno ok porque yo todavía no la vi y vos si soy psicópata americano ah bien che qué copado que sos mirá entonces este filtrado colaborativo que basa sus recomendaciones a partir del comportamiento del usuario y en relación también de cómo los usuarios ponen interactuando con los ítems entonces ahí se genera una doble similitud o sea en este filtrado colaborativo dos usuarios van a ser parecidos que acá se parecen físicamente pero van a ser parecidos si comparten sus gustos si visitaron los mismos ítems si interactuaron con los mismos ítems si compraron o tienen gran similitud en las compras bueno ahí se van a decir que dos usuarios son parecidos y por otro lado se va a decir que dos ítems son parecidos entre ellos si también habitualmente los usuarios interactuaron en conjuntos entre ellos dos que es lo que veníamos viendo de las métricas estas de reglas de organización en general el cerveza y pañales se compran juntos bueno son similares similares y aquellos que compran cerveza y pañales también son similares de los usuarios eso bueno esta es la estrategia la idea de filtrado colaborativo hay como dos enfoques grandes uno es este user to users y acá como les decía y les doy el link abajo que esto lo saqué de un juego que hay en donde te aparecen fotos así de estos personajes y uno tiene que decir si es un asesino serial o un gisper entonces tiene que calificarlo solo por su por su cara entonces dice bien estás ganando perdiendo entonces acá hay algunos que son asesinos y otros que no el amigo este para los que vieron Mindhunter es el personaje el asesino principal de la primera temporada el gordito bueno entonces qué pasa con 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 en realidad bueno no solo le podemos buscar a él podemos buscarle el conjunto de amiguitos acá también aparece Mariana de la primera diapositiva vamos a poner que se llama Mariana que es en realidad Gisper ella no es asesina ya le estoy cantando para para cuando juegue ese parece el petisor escudo no ahí abajo tenés al payaso maldito ah tenés razón sí bueno entonces bueno cómo 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 va haciendo bueno el sistema lo que va a hacer es va haciendo este enfoque también también es la misma idea de armar regla de asociación pero ahí acá vamos a cambiar un poco la idea y vamos a informar contra las transacciones van a ser o los carritos van a ser los productos y los ítems van a ser las personas pero bueno en detalle y con eso se arman asociaciones Leo perdón una pregunta el filtrado colaborativo o sea cómo decide quiénes son usuarios parecidos en función de alguna regla que ponés primero y ahí es donde asocia o entendí cualquier cosa claro en realidad acá van a ser parecidos estos podemos medir así como medimos antes que les había comentado jacar por ejemplo acá el jacar de estos dos va a ser estos usuarios supongamos que estos son todos los ítems que consumieron en su vida en función de eso decide quiénes son cercanos entonces armamos una métrica de similitud entonces decimos acá tenemos uno dos tres cuatro en común esa es la intersección y la unión van a ser esos cuatro van a ser cinco seis siete ocho acá hay ocho películas en total entonces según jacar la similitud va a ser cero cinco dentro de estos dos usuarios entonces así eso mismo la idea de user es agarrar este usuario Joel y pasar por todos los usuarios que existan en nuestra base y calcular esa medida de similitud ¿bien? esta es la idea también de otros algoritmos por eso digo estos sistemas de recomendaciones atacan un montón de otras de otras herramientas o o de otros algoritmos este es el caso de vecinos más cercanos que quizás lo vieron en otra materia o relacionado a Clustering también no sé si vieron vecinos más cercanos pero si lo vieron en esta en el local auladio factor que ahí lo que hacíamos es buscar por cada uno de los puntos el conjunto de su vecindad que este sería el muchachos este y buscamos el conjunto de los n usuarios que tienen una medida de similitud o distancia menor distancia menor y con eso se arma la vecindad recuerden que en esta técnica también hacíamos lo mismo acá vamos a hacer exactamente lo mismo y que es lo que dice acá cuál es la estrategia y cómo se calculan las predicciones que es la primera etapa vamos a ver el usuario que va a ser Joel acá vamos a tomar en cuenta con sus películas que consumió vamos a buscar todos los vecinos más cercanos y calculamos la medida nos quedamos con los primeros X primero o los primeros K primero y sobre todo los sistemas que él todavía no vio todas las películas del catálogo que él no vio vamos a calcular el score una estrategia podría decir bueno de estos cuál es el más popular de este subconjunto de los usuarios cuál es la película más popular la más vista de estos no de todo universo cuál es la la cabeza de del monstruo de la distribución de solo de este conjunto bueno ese vamos a recomendar y el segundo va a ser el segundo que tiene el soporte y el tercero y así ese es un sistema de de score por votación y después otra estrategia podría ser hay mucha estrategia acá voy a citar estas dos y otra estrategia sería en realidad que no todos van a a sumar lo mismo en el voto sino que le voy a dar un mayor peso al voto del usuario que se parezca más porque si bien agarro lo más parecido algunos son mucho más parecidos otros menos entonces yo el que era muy parecido este mira este mi mejor amigo este el que siempre me da las mejores pelis este lo voy a escuchar mucho más acá Mariana el otro día mando medio fruta y bueno lo voy a tomar en cuenta pero voy a también escuchar un poco lo que me dijeron el resto bueno esa es la idea vamos dando un y el peso justamente es la medida de si tenemos por cada usuario bien y después lo mismo tenemos como ordenamos ya podemos ya mostramos los primeros X o los primeros N de la vista y es lo que se termina de recomendar ¿se entiende más o menos la idea conceptualmente la idea de user to user? sí 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 bien ahora ¿qué pasa con user to user? ustedes ya lo vieron en local audio factor algunos lo quisieron probar en el TP1 y ya vieron que no escala eso porque calcular la similitud de todos los productos de un usuario contra todo el catálogo imagínense la cantidad de usuarios que debe tener Netflix agarrar y ver todas las películas una vez que uno vio una película pasar por todos los usuarios del universo que muy probablemente sea mucho mayor que la población argentina es inviable digamos para un dominio cortado se podría llegar a ser pero cuando tenemos muchos usuarios y tampoco tantos usuarios ya tenemos problemas o sea como le digo el TP1 no era todo el universo de Netflix tampoco y ya se complicaba entonces ¿qué pasó? existe otra forma de atacar los filtrados colaborativos con otro algoritmo que se llama item to item que es básicamente ahí me olvidé que me lo había preguntado pero esta cuestión de asociación de productos teniendo en cuenta más de un item entonces exactamente el mismo algoritmo de la asociación de productos formamos la primera parte es igual de formar la matriz de medida de similitud entre los items que es el mismo esquema como decía antes acá vamos a armar una similitud entre todos los usuarios y acá vamos a la similitud entre todos los items posibles de catálogo habitualmente el catálogo por eso digo habitualmente el catálogo en la cantidad de items es mucho más chico que la cantidad de usuarios que podemos tener por habitualmente entonces ahí es mucho menos costoso calcular las similitudes entre todos los items que calcular las similitudes entre todos los usuarios entonces si eso es así ese es el caso incluso podemos tener muchos items pero podemos decir bueno solo voy a calcular o lo mismo que ustedes hacen en a priori solo voy a calcular similitudes o voy a hacer recomendaciones para aquellos items que al menos haya sido visitada cinco veces por decir como decía en el caso de Spotify la gran mayoría de las canciones no las escucho nadie o cuando mucho una vez entonces esa quizás no me sirve mucho para recomendar entonces ya directamente la dejar y tengo un universo más chico bueno ahora como es el asunto ahora vamos a tomar el lugar de la última de interacción antes teníamos el ítem por ejemplo decíamos el usuario interactuó con el ítem 4 ahora vamos a decir que el usuario vio a los ítems la película que es ítem 1 ítem 3 ítem 4 bien entonces ahí vamos a formar los scores que aún no vio que las películas que aún no vio esta persona es la del 2 el ítem 5 y el ítem 6 y vamos a sumar las similitudes de cada uno de los ítems que se vio o sea sumamos las similitudes de los ítems conocidos con los ítems desconocidos entonces acá directamente para verlo con un ejemplo así se ve un poco más claro tenemos cuál va a ser el score que se va a generar para este usuario con el ítem 2 vemos el ítem 2 bien el usuario vamos entramos a esta matriz decimos bueno el usuario si consumió el ítem 1 entonces acá tenemos que el score es 0.2 ponemos un 0.2 acá bien después del otro que consumió bueno el ítem 2 no lo consumió y además el mismo el otro que consumió es el ítem 3 ok tiene un score de 0.5 bien va a 0.5 acá y el otro que consumió es el ítem 4 tiene 0.2 por eso va a 0.2 acá y ahí sumamos todo y nos lo da 0.45 lo mismo hacemos con el ítem 5 va a repetir acá tenemos aquí 1 porque consumió que es 0.2 el ítem también que consumió es el 3 que es otro 0.2 y el 4 no lo pongo porque su similitud es 0 bien no se parece a nadie consumió todos los productos a la vez entonces no y en el caso del ítem 6 que es ítem 6 tiene 0.9 de similitud con el ítem 1 que con el ítem 3 que también consumió no se parece en nada pero sí en el ítem 4 también 0.09 entonces da 1.8 con esta estrategia vamos a recomendar primero al ítem 6 luego al ítem 2 y después en orden de importancia al ítem 5 bien ahí se podría también hacer otra cosa tipo sumar cuadrados o hacer 1 menos el score y elevarlo al cuadrado cosa de darle cierto peso a así por ejemplo en el caso de que justo había una puntuación que era 0 capaz uno quiere darle cierto peso a eso parece más probable que no agarre en general sí se puede en general se normaliza se puede normalizar por ejemplo lo que lo que pasa es que quizá también lo vimos un poco en las transformaciones que muchas veces la transformación habría que ver qué tipo de transformación se hace y ver si en algunos casos suma ciertas transformaciones sobre todo en aquellos que quizá tengo poco peso digamos tengo poco pero si son transformaciones lineales la relación entre entre los ítems de los scores digamos por ahí se mantiene entonces si como nos interesa ver ordenarlos únicamente por ahí no vale la pena en normalizarlos pero sí se pueden hacer otras otras transformaciones y son perfectamente válidas y de hecho hay que estudiarlas y ver si funciona mejores y se van a hacer un análisis pero sí este es un modo de ejemplo de cómo funciona pero todos los algoritmos tienen todas las variantes que se les pueden ocurrir y más ah bien entonces estamos perdón Leo este método en comparación con el de users to users maneja mejor la escalabilidad la maneja mejor principalmente por eso digo que en general uno por eso estamos hablando de lo general después hay que ver el caso particular pero en la mayoría de los sistemas hay mucho más mayor cantidad de usuarios que cantidad de ítems entonces de ahí ya hay una reducción terrible de dimensionalidad de esta materia entonces la cantidad de comparaciones que tienen que hacer se reduce brutalmente exponencialmente ahora digamos puede haber catálogos también que son gigantescos y no terminas ahorrando en este caso pero bueno en general pasa eso de hecho cuando ya estamos viendo reglas de asociación por eso digo esto viene de la idea de reglas de asociación cuando hablemos de reglas de asociación ya sabemos que incluso en el ejemplo de esto de grocery y todo tenemos menos ítems que la cantidad de carritos los carritos de supermercados siempre son mucho más que los productos que existen en el supermercados en sí eso es así ahora ¿qué problema tiene este algoritmo? por lo general digo porque cada dominio tiene su cuestión y a veces algo positivo y a veces algo negativo estoy diciendo las características este algoritmo tiene por ahí lo que tiene es que no te da cosas tan 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 novedosas como sale un poco de la idea esta de asociación de productos y bueno productos que consumieron tantos aparece tal otro que si está bien estoy mirando un celular me va a recomendar otro celular y ese tipo de cosas las recomendaciones por ahí son menos novedosas que este enfoque de los usuarios porque viene como la idea de eso bueno a ver qué está haciendo otro usuario y pueden salir como cosas como un poco más personalizadas o más novedosas si es que lo que se busca es eso cambio acá como vemos la similitud parte del conjunto de los usuarios como ver todas las transacciones y después armar esta matriz se arman cuestiones por ahí menos novedosas pero bueno por eso había que ver el dominio en sí cuál es la métrica a mejorar o cuál es el objetivo bueno ahí había una cuestión de escalabilidad y una cuestión una limitante escalabilidad de uno de los desolvidismo y una limitación en el otro de los algoritmos en cuestión de darte cosas novedosas o no luego existe este algoritmo que ya es más complejo la idea es comentárselo más por arriba también nosotros comenté medio por arriba también pero ya vimos algo de métricas algo un poquito más más metido podrían incluso hasta pensar implementar algo acá no no vamos a meter tanto en detalle pero sí comentar que sí esta es la tercera idea de factorización perdón de fitado colaborativo se llama factorización de matrices que volviendo al tema de de Netflix esta estrategia de alguna forma en esa competición es que resurge o surge aplicada a los sistemas de recomendación y es donde empieza a funcionar bien empieza a funcionar bien en ese premio y se empieza a ser adoptado por los usuarios y el ganador incluso es un ensamble de un montón de algoritmos incluyendo bien entonces esto esta idea de factorización de matrices partir de la matriz otra vez de la matriz de utilidad que vimos al principio que es que podría supongamos que es la matriz de tipo explícito donde tenemos valores podrías en el implícito también pero podemos darlo con el explícito entonces ¿cuál sería la idea? que empieza a pasar es que supongamos que usamos un método de reducción de dimensionalidad como ustedes ya conocen análisis de componentes principales ¿qué pasa en el análisis de componentes principales? si funcionan componentes principales una forma de calcular es con singular vector value descomposition que es otra técnica de la algebra lineal que bueno ustedes ya saben que a pasar de tener un determinado dataset que en este caso como les digo es esa matriz donde vamos a tener tantas columnas como itens tenga el dominio y tantas filas como usuarios existan en donde la idea sería pasar ese dataset a una representación en nuevas dimensiones quizás son dimensiones como se habla de dimensiones latentes un espacio latente un espacio vectorial distinto nuevo en donde se pueda comprimir la información la variabilidad inicial en estas nuevas dimensiones de menor dimensionalidad que capten mayormente la variabilidad ahora que pasa cuando ustedes ven a ese de componentes principales suele haber una reducción de dimensionalidad en aquellas variables que empieza a haber correlaciones empieza a haber relaciones lineales que se podían dar alguna de las variables podrían ser descriptas por combinaciones lineales por las otras entonces esta es un poco la idea que pasa acá acá hay películas que se empiezan a consumir en conjunto entre distintos usuarios entonces empiezan a estar correlacionadas y entonces supongamos que ese sea el caso hay correlaciones entre un conjunto de películas y otro conjunto de películas que no están correlacionadas con este primer conjunto tenemos otro conjunto también correlacional entre ellas pero pocamente correlacional con la segunda entonces así se van formando en esta reducción de dimensionalidad diferentes dimensiones entonces quizás en la primera dimensión si uno lo mismo le pasa por eso en componentes principales uno a veces mirando cómo quedaron los pesos de las variables en estas nuevas dimensiones a veces le puede dar una cierta interpretación aparte acuérdense que había una cuestión de ortogonalidad ortogonalidad entre las dimensiones o sea que lo que se trata es que no estén correlacionadas ambas dimensiones entonces porque ahí cuando analizamos un poco los pesos empezamos a identificar que si le podemos dar alguna interpretación a las dimensiones encontrar que una dimensión está asociada a tal aspecto entonces acá en el ejemplo podríamos identificar que la dimensión una está muy relacionada a aquellas películas que supongamos son de drama la dimensión dos serán las películas de tal director la tres serán las de tal y director pero que son de determinado año y lo interesante que como acaba capturando las características que van dando los usuarios a partir del comportamiento aparte hay como un comportamiento social latente hay un comportamiento de la cultura que tienen los usuarios en sí entonces es de alguna forma se van generando características o nuevas dimensiones entonces y estas dimensiones son muy ricas donde quizás nosotros no teníamos un catálogo como decía al comienzo basado en contenido un buen catálogo bien con buenas descripciones entonces se empiezan a captar ciertas características que los usuarios fueron encontrando importantes que a veces ni siquiera se puede interpretar porque a veces no es fácil interpretar y hay cuestiones como digo muy relacionadas a cuestiones culturales que por ahí no son tan fácil de escribir ejemplo así por decir algo cuestiones de música está esto de que uno puede decir que existe el género rock nacional si eso fuese un género pero bueno dentro de la industria musical hay una etiqueta que se llama rock nacional ahora pero no hay una etiqueta o se podría existir pero bueno no hay una etiqueta donde diferencian eso a los redonditos de ricotta con soda stereo pero bueno ahí eso pasa a los usuarios que le gusta uno no le gusta al otro y hay una rivalidad y hay una cuestión que no tiene tanto que ver por la etiqueta que tengan en sí y estas son cosas que se empiezan que se pueden describir en este tipo de análisis o en este tipo de algoritmo ahora otra ventaja que si tiene eso ahora ahora en sí quizás nosotros no sabemos de que se implica cada una de las dimensiones son ejemplos que estoy dando puede dar que se den esas dimensiones o cosas que no intentamos nada porque se van a dar numéricamente entonces quizás si teníamos un como decía el dataset original que teníamos un millón de productos un millón de películas y miles de millones de usuarios podemos usar una reducción de dimensionalidad y usar 100 dimensiones por decir un número entonces ahora todas las películas van a quedar descriptos en estas 100 dimensiones entonces van a tener un número en cada una de estas dimensiones y esas van a correlacionar más con diferentes gustos en las películas y a su vez al mismo tiempo las películas también van a quedar o los ítems quedan codificados en espacio vectorial de las mismas dimensiones también cada película queda codificada en estas 100 dimensiones entonces ahora tenemos un usuario en un vector de estas 100 dimensiones un ítem también en otro vector de esas mismas 100 dimensiones y se pueden calcular todas las cuestiones vectoriales como decías cosenos y cualquier otra métrica directamente con esos vectores podemos encontrar directamente el cálculo de asociar una similitud de un usuario un ítem en este espacio incluso se puede ver relaciones entre vectores entre dos usuarios o dos ítems se pueden ver las combinaciones cuestiones extras para comentar es que no es exactamente igual a PCA porque acá hay una característica muy importante es que en el caso de PCA tenemos el dataset completo acá tenemos faltantes por todos lados la mayoría de las películas de las dimensiones de las celdas de esta matriz de utilidad es desconocida la mayoría de los casos de los valores van a ser faltantes entonces no se puede hacer eso así directamente y por eso se usa otros enfoques que uno es tradiente descendente para regular que es una de las técnicas que usan las redes neuronales también para regular esto es como el overview de este algoritmo más o menos para que tengan una idea de qué se trata bueno y acá ya estamos terminando esta presentación y paso a presentar un poco algo de la guía y ya pasamos también porque hay grupos que se anotaron para consulta de TP acá hay dos cuestiones acá este libro que está bastante interesante que es un capítulo de sistema de recomendación un libro bastante interesante que está completamente online y tiene no es solo de sistema de recomendación son sobre temáticas actuales de minería de datos como dicen en base de datos masivas que es bastante interesante tiene tópicos bastante modernos entre ellos sistema de recomendación y este es un curso de cursera en el cual que recomiendo en el caso que también quieran hacerlo que es donde saqué un poco la estructura de esta presentación en este orden que se le da a los algoritmos y este tipo de clasificación de algoritmos y enfoques que fui presentando bien hasta ahí sería esta presentación muy buena interesante buenísimo Leo genial acá puedo presentar esto otro y ya bien hay algo de una guía práctica de este tema para quienes quieran tomar digamos por eso no entra dentro de los temas con práctica no la veo sí perdón es en esta parte vamos a prácticos la guía número 9 sistema de recomendación usando reglas de asociación y la orden bueno en este caso lo que lo que se propone en esta guía es usar este enfoque de sistema de recomendación y acá como estamos viendo reglas de asociación decía bueno a ver qué pasa si usamos el algoritmo Arrules perdón el algoritmo a priori con la librería Arrules para ver si podemos generar algún tipo de recomendaciones entonces se propone trabajar con este dataset que viene que se llama Movilens que viene de acá este Movilens es un dataset que lo hace que lo genera un grupo académico un grupo de investigación que son estos de acá que es el curso este que yo les comenté que están en cursero desde la Universidad de Minnesota en donde ellos mismos ahí estudian sobre el sistema de recomendación y lo hicieron para estudiarlo es armar esta aplicación que se llama Movilens como digo que tiene fines más académicos que cada uno lo que puede llegar a hacer ahí es abrir una cuenta y básicamente uno clasifica películas y se arma como un perfil de usuario estas son las películas que a mí me gustaron menos y la empiezas a votar y esto te da recomendaciones es esa la característica no se pueden ver películas ahí sino que la idea es que ellos ahí prueben sus algoritmos los estudiantes disponibilicen de hecho el dataset en sí y tengan un objeto ahí de estudio simple a Netflix que liberen sus datos o independizándose de Netflix o de Netflix entonces solo quise descargar el dataset que está acá y además ya hice la tarea de pasarlo a formato para que se pueda levantar en formato de transacciones de de Arutz ya está en CCD ya está transformado para que se pueda pasar transformado de transacciones está cada uno de los usuarios y las películas que le gustó si bien ahí tienen por ejemplo estrellas del 1 al 5 acá está pasando al formato binario de presencia ausencia tomando aquellas películas que le gustó que son las que se le dieron más de 3 estrellas si se le dieron más de 3 estrellas se considera que al usuario le gustó si no no sé o sí entonces ese es el formato bien entonces la idea de esto acá hay una guía de cómo pueden llegar a trabajar si quieren probar hacer alguna prueba es con eso armar correr reglas con el algoritmo a priori y acá se propone acá lo que se va a hacer es armar reglas ordenar las reglas por alguna métrica que eso va a ser importante la métrica que elicamos va a ser como el ejemplo que vimos en las reglas de asociación de producto que elegíamos una métrica bueno esta es la métrica que ordinemos va a ser la métrica en la cual vamos a ponderar una recomendación primero a después de otra y entonces por ejemplo usando a rules si usamos una regla de tamaño 1 ahí lo que podemos hacer es el mismo algoritmo que generar recomendaciones por popularidad eso lo vemos en el soporte de cada uno de los sistemas ahora si tenemos si tomamos solo reglas de tamaño 2 vamos a generalismo al algoritmo o un algoritmo similar al de asociación de producto porque estamos viendo de tamaño 2 y lo ordenamos entonces ahí se propone eso de hecho acá esto es interesante que puedo usar para el tp si me interesa o no o por lo menos para saber que existe que en la rules en el a priori se pueden agregar más métricas no solo las de confianza y lib que estamos usando sino que con con este con esta función se pueden agregar más métricas y si uno acá ya lo puse si consulta en el manual de R estas métricas pueden perdón en el manual de R la función pueden ver cuáles son las métricas que tienen disponibles y la definición y acá le estamos agregando estas métricas que presenté hoy que era coseno y jacar o verás si es otra métrica pero es media tonta esa métrica es el soporte del antecedente de la regla bueno eso es para mostrar que era se pueden agregar más de una y en este caso digo bueno las ordeno por sacar entonces eso es solo generar reglas y ordenarlas que eso es simplemente como la parte de entrenar de armar la matriz bien entonces acá después armé como una función acá en R que lo que va a hacer es le vamos a pasar una transacción para un usuario nuevo digamos aprendimos con reglas de las transacciones pasadas bien ahora tenemos una transacción de un usuario que nunca vi y digo bueno a este usuario le gusta esta película esta, esta, esta película cuando le paso esa transacción le paso el conjunto de reglas que están ahí ordenadas por la importancia y lo que va a buscar aquellas reglas que coincidan con el antecedente perdón las reglas que coincidan en alguna parte de la transacción con el antecedente de la regla y vamos a usar al consecuente de la regla como como recomendación como ítem de la recomendación entonces eso genera un conjunto a partir de todas las reglas que matchen con 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 la transacción y los diferentes consecuentes los se va a ordenar por por las por las como se llama por las medidas que usamos de de asociación de reglas y vamos a ordenar los ítems de los consecuentes y eso va las recomendaciones así bueno y acá está un poco lo que se propone para comentarles está separado entre el el dataset primero tenemos un conjunto de 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 set que se usa para entrenamiento ese entrenamiento bueno es un conjunto de usuarios con eso armamos las reglas es como haber entrenado el modelo después tenemos otros conjuntos de usuarios que lo usamos para testear a ver si estamos prediciendo bien o mal las recomendaciones entonces sus transacciones se dividen en dos partes una parte que se va a usar como la entrada que va a tener el sistema de recomendación decir ah bueno llega un nuevo usuario que vio esta 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 película y después otro conjunto de películas se va a decir no mira yo se las las ocultamos y las usamos como validación entonces lo que esperaríamos que el sistema recomiende aquellas películas que ocultamos y de esa forma podemos medir alguna medida de éxito entre comillas del sistema de recomendación entonces bueno acá se proponen algunas estrategias de cambiar diferentes por ejemplo usar diferentes tamaños de reglas y ver qué pasa con las métricas que me dan de aciertos a este experimento o cambiar o cambiar las métricas por ejemplo usar confianza lead support ya para ver qué va pasando bueno ir probando diferentes alternativas esto habitualmente es así se usa es una forma de hacer test en sistema de recomendación ese tipo de test se llama tipo de test online digo offline perdón porque se basa en los datos que ya pasaron los logs por ejemplo de navegaciones o interacciones del pasado entonces se simula se hace una simulación se hace un corte en el tiempo digo bueno esto lo uso para entrenamiento y esta parte es para ver si efectivamente si el sistema de recomendación hubiese recomendado en ese momento a algún usuario qué hubiese pasado después y se hace esas algunas métricas de a ver cuánto coincide o no la recomendación es offline es una simulación en verdad no sabemos exactamente digamos tiene la limitante de que como no le estamos efectivamente presentando un nuevo ítem una nueva película al usuario para ver si le interesa o no no está sin interacción eso no está visto pero tenemos alguna forma de estar metando cualquier cosa o es algo que efectivamente posiblemente le da bueno esa es un poco la guía está presente por si la quieren ver Leo estas preguntas se resuelven todo con lo de arriba con lo que está con el código mi duda mi duda era cuando hay que el dataset de validación es todo con el mismo dataset que se hace si los tres datasets están acá está comprimido y van a encontrarlo con tres partes acá no es movitrain está todo resuelto como para para probar de hacerlo está todo resuelto sí está todo resuelto hagan test y después validación son tres dos dos bueno y acá se proponen algunas métricas para medir el éxito pero no quiero ya entrar en detalles quienes quieren encararlo y hacerme preguntas sobre el tema en futuras consultas o por Slack me las pueden hacer o a cualquiera de los chicos es bienvenido pero bueno por ahora ya vamos cortando así hay espacio para las consultas bueno gracias gracias Leo muy buena la presentación bueno gracias muy bueno Leo gracias muy bueno hasta luego gracias 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 muy bueno claro pues si van a la 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 es cierto voy a preparar mi examen en inglés que mañana rincón si mañana en inglés si 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 suerte Leo gracias muy buena Leo suerte mañana bueno gracias suerte mañana chau después arreglamos para la para el viernes que viene entiendo que que también seguimos con las consultas ¿no muchachos? el viernes sí seguimos con las consultas si todo consulta Leo por lo que está en la grilla bueno nos vemos como hoy para mí dale bueno un abrazo Leo suerte mañana un abrazo gracias suerte good luck gracias good luck gracias gracias gracias